Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, colaboró con el cártel de Sinaloa durante casi 20 años, incluso después de que fue detenido en Estados Unidos en 2019. Dio a conocer el diario El País. La información que reveló el diario español habría sido expuesta por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York en una carta enviada a la Corte para que avance el caso judicial contra el exsecretario de Seguridad y jefe de la Policía de México. De acuerdo con el diario, los abogados de García Luna aseguraron que la acusación contra el exfuncionario calderonista es frágil, ya que abandonó la vida pública al concluir el gobierno de Felipe Calderón. Por ello mismo, pidieron que se desechen los cargos en su contra bajo el argumento de que ya han prescrito. El futuro del caso contra García Luna depende de la disputa entre ambas partes en torno a cuánto tiempo han durado los supuestos lazos del exjefe de la policía con el grupo criminal más influyente de las últimas décadas. Suscribe el periódico. La Fiscalía sostiene que el exfuncionario empezó a trabajar para la organización de Joaquín El Chapo Guzmán desde que asumió como director de la Agencia de Investigación Criminal durante la administración de Vicente Fox en enero de 2001, y que esos vínculos se mantuvieron hasta julio de 2020. El acusado conspiró con miembros del cártel de Sinaloa al aceptar sobornos y ayudarle a sus actividades de tráfico de drogas. Se lee en el último documento presentado ante la Corte. Los fiscales han afirmado que abundan los ejemplos de cómo García Luna facilitó las actividades criminales y se mantuvo como un contacto de primer nivel del cártel. El país también recalcó que la Fiscalía señaló, por ejemplo, que el arquitecto de la guerra contra el narcotráfico no interfirió en el envío de cargamentos de varias toneladas de narcóticos de Sinaloa con destino a Estados Unidos y que filtró información sensible de operaciones policiales para evitar que sus líderes fueran capturados. El exfuncionario, en cambio, se concentró en perseguir a capos rivales y colocó a servidores públicos corruptos en posiciones de poder en zonas que eran controladas por la organización delincuencial. Se asegura en el documento al que tuvo acceso el medio español. Como sostén de las acusaciones, las autoridades estadounidenses aseguran que tienen 15 testigos con experiencia en tareas de seguridad y otros seis testimonios potenciales de testigos colaboradores para respaldar lo dicho. En la nota publicada por el país, se expone además que los fiscales resaltaron lo siguiente. Estos materiales, que incluyen cientos de notas de reuniones con potenciales testigos colaboradores, contienen información relevante sobre el cártel de Sinaloa, sus miembros, sus métodos de operaciones, incluso el amplio uso de sobornos. Además, la información recopilada detalla cuántos sobornos recibió, qué hizo a cambio de ese dinero y qué otros servidores públicos están salpicados por el esquema corrupto. Las autoridades afirmaron que García Luna recibió varios millones de dólares del narcotráfico. Los abogados de García Luna tienen hasta el próximo miércoles para presentar un contraargumento. ¡Gracias!